Pues andamos en el surco otra vez como todos los días Y hoy venimos a cosechar la última cosecha de chiles Chiles, chiles, ¿cómo se llama? Jalapeño, así que les voy a mostrar, miren lo que vamos a cosechar ahora Bueno, este, los rojos no, vienen por verdes, así que Estos también están buenos, estos pican bien bonitos Si les gusta lo picante, aquí está lo interesante Vamos a montar una, una, una cajita A ver si encontramos, ya que llegó la helada Están super ahogados unos Bueno, unos están buenos, la verdad Vamos a montar de la parte de abajo Aquí está, aquí está lo bueno Este se tira, este ya no es buena calidad Así que Vamos a montarle un poquito más Aquí están cayendo los chiles Siren que chulada, la verdad Cuando al principio esto compramos Vamos a aprovechar hasta los chiquititos Ya que es nuestra última cosecha Les digo Este Cuando compramos estas matitas Nos cuestan alrededor de, en dólares Son como Como unos 2.99 la La matita O a veces hasta nos salen 50 centavos Dependiendo el paquetito Que compres de, de, de las matitas de chile En este caso No recuerdo si compramos Cajas de 24 dólares Que, que traían 24 24 piezas Y básicamente nos salía como a dólar A dólar y 50 centavos La matita Y estas matas nos han dado un montón Así que Esto da, da mucho Da mucho el cultivo de chile esto Eso es buena, es buena producción La verdad, miren En una matita Pero Estos, siren Estos que están así Los podemos tirar Ya que tenemos bastantes aquí Pero es buena idea Sembrar Y en estos están aguadísimos Ya la helada Los hechos Los que están más adentro Solo son los buenos Ya los que están afuera La helada Los, los está Los está acabando Básicamente Mira Que bonito está Este La cosecha Por eso me gusta sembrar Porque miren Obtenemos demasiado Vamos a recorrer Aquí encontramos Los que están hasta cayendo Hasta el piso Y nomás le damos una lavadita Y ya está Este está aguado Duro Los que están duritos Son los que vamos a almacenar Vamos a juntar una cajita A veces aquí pasa el venadito Y truena las matas Aquí, ahora que lo Bueno, aquí nos acaba de helar Solo vamos a buscar Los que están abajo de las hojas Como este que está Está aguado Entonces Vamos a cosechar Estos están bien Por esta parte Del pasto Le ayudó un montón Miren esto Estos son los que pican Si les gusta el picante Repito Los que tienen rayitas Vayan a la tienda Y compren los que tienen rayitas Ahí está Lo bueno Bueno La verdad Y allá tenemos El chile Grandote Este, miren Vamos a echar otro poquito Miren Esto es tan bueno La verdad Aquí tenemos Pensé que ya se iba a echar a perder todo Pero no Todavía tenemos Todavía hay la verdad Vamos a llevarnos Para Este está aguado Vamos a tirar Hay unas que si están aguaditas Vamos a ver este como está Está bueno Está bueno De que ya dejamos de echarle agua Eso le ayudó Le ayudó poquito la verdad Entonces Está aguado Vamos a Ver si es más para allá Es más que ya Esta mata Es la última cosecha O sea Ya le habíamos quitado un montón O sea que Es normal que no encuentremos Pero si hay Todavía podemos encontrar Miren La verdad que irán Si le buscamos Aquí hay demasiado Estaguado este De que estaba muy A la intemperie Del aire frío De la noche Entonces Fue nuestra primera helada Pero toda Estamos cosechando Gracias a Dios Nos dejó Cosechar un poquito Ya que yo no tenía De estos en la casa Y son los que más consumimos El chile Miren ya casi lleno una El chile Jalapeño Es uno de los que más consumimos Entonces ¿Por qué este? ¿Por qué? Porque este no está tan picoso Como el serrano El serrano y el habanero Son uno de los más picosos Entonces Prefiero tener este en casa Porque El otro No le echas uno A una salsa Y olvidenlo Se dan una buena enchilada La verdad Vamos a ver Que encontramos Por aquí Pues si todavía Tenemos aquí Unos Uno que otro Que están escondidos Y por gracias Al pastito Que creció Porque eso le ayudó Un montón Aunque si no Miren Estos están aguadísimos Unos tan duritos Pero prefiero agarrar De los que Me van a durar Así que miren Le vamos a usar aquí La mata Vamos a ver Si aquí tenemos Miren Aquí tenemos Unas chuladas De chiles De calidad Cuando están grandotes Se llena de volada La caja Es lo que siempre digo Yo Vamos a ver Si no La cámara Luego se me recorre Mucho Cuando la Ahí está No Andamos bien todavía Ok Este está aguado Ya no Ya estoy Ya no Aquí tenemos Un No sé Cómo se me pudo Haber pasado Un poquito Feo Para una salsa Aunque están dobladitos Pero están buenos La verdad Aquí hay otro Está aguado ya Bueno Aquí tenemos Más abajo Así que No nos vamos a preocupar Estos Están duritos Están bien Para el consumo Que chulada De Cómo se llena Mi caja Nada más A ver Este está Ataguadito Echale uno De estos Para que piquen Una salsa De las que piquen Así que No sé Ni cómo Ando De batería En la cámara Aquí se me cayó Uno Pero vamos a echarlo Para allá Pensé que se me había apagado La cámara Ya no viraba nada Este está aguado Lo voy a tirar Pero aquí tenemos Demasiado Esto Así hay muchos aguados La verdad Que sí Sí le afectó El frío Está bueno Está bueno Ahora aquí Ponemos otra matita Buena Está interesante Chulada De De Este estaba Muy Cuando está mucho Al frío Al piso Se da más Al piso Está más Este Más Acabado Vamos a ver Este cómo está Está aguado Ya lo había agarrado Está aguadísimo Mucho Normalmente La primera helada No nos deja nada Así que Esta vez Nos dejó Nos dejó Mucho La verdad Que siempre vengo Y no No encuentro Básicamente Nada 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 Y hoy Estamos cosechando Todavía Así que Los que ya saben Cómo funciona Esto Sabrán Que Si desde La primera helada Ya no puedes cosechar Te acaba Básicamente Todo Y no Esta vez Estamos aquí Bueno pues Hemos llegado Al final del video Porque Vamos a alegrar Mucho el video Yo voy a sentir Juntando aquí Mi caja de chiles Que casi Casi la voy a llenar Aquí Pienso que la voy a llenar Aquí Miren Ahí va Ya casi se llena Otra la llena de volada Hay varios matitos Nos vemos Cuídense mucho Miren Estoy solo Aquí en el sembradío Ya Se lo vine a cosechar Para esto Entonces Nos vemos Cuídense mucho Un saludo Y hasta la próxima Miren 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 Miren